Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del médico viajero. Hace unos días otra vez estaba de viaje en Suecia y aproveché el tiempo libre después de trabajo para finalmente dedicarme a contestar la pregunta que más gente me ha mandado en los comentarios a mis vídeos y también a través de mensajes personales en mi página en Facebook. Siendo médico extranjero, ¿cómo puedo trabajar de médico en Suecia? ¿Cómo puedo homologar mi título? Lamentablemente es un asunto bastante complejo y la respuesta depende de muchos factores. Entre ellos, ¿estás estudiando la carrera de medicina o ya tienes tu título? ¿En cuál país te encuentras estudiando o estuviste estudiando la carrera de medicina? ¿Cuál es tu nacionalidad? Quizás hasta tienes más que una. ¿Cuáles idiomas hablas y a qué nivel? ¿Tienes familia? ¿Ya tienes alguna conexión, algún vínculo con Suecia? Etcétera, etcétera. Las respuestas a estas y a más preguntas van a indicar cuál camino te conviene tomar y cuánto tiempo y dinero vas a tener que invertir en este proyecto. En este video no voy a alcanzar a hablar sobre todas las eventualidades, por eso quiero empezar con la situación más común de la gente que me ha contactado. Quizás pasando el tiempo, también me voy a dedicar a otras constelaciones. El caso que quiero presentar es el de un médico, una médica, con nacionalidad y título de un país tercero, como aquí se dice, es decir, un país que no es parte de la Unión Europea. Voy a dividir el video en capítulos para facilitar la navegación, pero la verdad es que si les interesa el tema, les recomiendo ver el video completo porque todos los partes se entienden mejor con un poco de contexto. La fuente principal de las informaciones que les voy a transmitir es la página de Internet del llamado Socialsturutzen en Suecia. Es como la Secretaria de Salud o la Secretaria de los Asuntos Sociales y entre muchas otras cosas, ellos se encargan de todo alrededor de la burocracia de las profesiones médicas. Algunas partes de la presencia online de Socialsturutzen fueron traducidas al inglés. Les pongo el link en la descripción del video. Generalmente hablando, si tiene que decir que el camino hacia un título médico en Suecia de ninguna manera es fácil para médicos extranjeros. No es algo que se puede resolver en medio año. Más probablemente va a tardar unos tres años hasta que realmente tengas tu título y esto es cuando todo funciona bien y no hay grandes interrupciones. El asunto también conlleva costos significativos y si no cuentas con ahorros, probablemente vas a necesitar uno u otro crédito que después vas a tener que pagar. Voy a hablar un poco más de eso más adelante. Sin embargo, por favor, aún no se me desesperen. Contando con mucha paciencia y persistencia sí es posible y la verdad es que se ha hecho ya miles de veces. Dependiendo de la situación en que te encuentras ahora, el esfuerzo sin duda puede valer la pena. Ahora, vamos al grano. Básicamente, hay dos caminos para homologar un título médico de un país tercero, al menos en teoría. En práctica, la verdad es que esos caminos muchas veces se van mezclando durante el proceso. Aparte de esos dos caminos directos que llegamos a Suecia, también existe la posibilidad de tomar un camino un poco indirecto, algo que creo que puede ser una muy buena opción para muchos de ustedes. Voy a regresar a ese punto hasta el final de ese video. Los dos caminos oficialmente recomendados empiezan con mandar tus documentos a la Secretaría de Salud para que ellos evalúen qué tanto tu carrera se parece a la carrera de medicina en Suecia. Este servicio es gratis, pero se requiere que tus documentos sean traducidos al inglés o sueco por un traductor oficial. Los documentos se pueden mandar por mail y el proceso de evaluación tarda aproximadamente tres meses. Según la respuesta de la Secretaría de Salud, la mayoría de las solicitantes se van a separar en dos grandes grupos. En adelante, los vamos a llamar Grupo A y B. Empezamos con Grupo A. Si alcanzaste ese grupo, la Secretaría de Salud considera que tus estudios son suficientemente parecidos a la carrera en Suecia. El siguiente paso sería tomar una serie de exámenes, empezando con la parte teórica del llamado Kunstgaps-Proof. Si milagrosamente pasas todos esos exámenes en el primer intento, en el transcurso de pocos meses ya puedes recibir tu título. Grupo B. La Secretaría de Salud no considera que tus estudios fueran suficientes y entonces vas a tener que completarlos en Suecia. Existen cursos de presencia en diferentes universidades en Suecia y duran entre uno y dos años. La palabra clave para googlearlo es completarán el examen ver la carrera en Suecia. Detalle interesante, para entrar a esos cursos, también tendrás que hacer al menos la parte teórica del Kunstgaps-Proof que mencionamos para el Grupo A. Las personas con los mejores resultados normalmente son los primeros que se quedan en los pocos lugares que hay en los cursos cada año. Si ahora nos metemos un poco más en los detalles de los caminos de los grupos A y B, sería una buena idea primero hablar un poco sobre el Kunstgapsprof, ya que tiene relevancia para los dos grupos. Entonces aquí les va lo más importante. El examen es casi completamente en sueco. Digo casi porque una parte del examen contiene un artículo científico en inglés con preguntas. Consiste de dos partes, teoría y práctica. Únicamente las personas que pasaron la primera parte pueden presentar la parte práctica. El examen es difícil. Existe desde 2016 y durante los primeros años alrededor del 20% de los aspirantes lo pasaron. En el último año ese porcentaje se aumentó un poco a 40%. Cada persona tiene cinco intentos de pasar la primera parte y tres intentos para la segunda. En la descripción del video les pongo un link con más informaciones en sueco, ya que el examen también es en sueco. En esta página también encuentran los exámenes teóricos pasados con sus respuestas. Si ahora continuamos un poco con el grupo A, cabe mencionar que todos los que no se quedaron tienen la posibilidad de unirse al grupo B o esperar al siguiente año para intentarlo de nuevo. Los que pasaron las dos partes del Kunstgapsprof tienen que tomar un curso online, que se trata de las leyes y reglas alrededor del sistema de salud del país. Aparte de eso, nada más faltan seis meses de prácticas. Practiced Schenstiering. Eso puede hacerse en un hospital o un centro de salud. Después de eso, se puede tramitar el título en la Secretaría de Salud. En ese contexto, también tendrás que mostrar un buen nivel de sueco, pero considerando todo el camino que pasaste, llegando a ese momento, pues ya no debería presentar ningún problema. Seguimos ahora con el grupo B. Como mencioné antes, también las personas del grupo B tienen que presentar el Kunstgapsprof que discutimos anteriormente. Dependiendo del resultado, las universidades les invitan a entrevistas para decidir con cuáles candidatos ven los mejores chances para terminar los estudios con éxito. Los cursos luego tardan entre uno y dos años y también son en sueco, lo que significa que uno tiene que mostrar un buen nivel en el idioma para ser considerado. Lamentablemente, los cursos no son gratis, pero cuestan, según mis informaciones, alrededor de 400,000 coronas suecas por año, lo que corresponde a casi 40,000 dólares estadounidenses. Como uno aparte tiene que pagar renta y comida, eso obviamente puede resultar muy problemático para la mayoría de las personas. Con eso, nos vemos enfrentados con otro tema bastante complejo en sí, y no hay una solución que funcione para todos, pero aquí les van algunas recomendaciones para empezar su búsqueda. Primero, evalúa si es posible recibir dinero a través del Estado sueco. La institución encargada de esos asuntos se llama Centrala Studiostudsnemnen o CSN. El sistema es más accesible para gente que tiene algún tipo de residencia permanente en Suecia, pero luego hay varias excepciones que también pueden aplicar para extranjeros nuevos. Generalmente, se trata de créditos que se tienen que repagar a largo plazo. Hay que observar que los pagos del CSN normalmente no son súper altos y en primer lugar están pensados para cubrir los gastos esenciales de vivir, pero también existe la posibilidad de pedir dinero extra para cubrir los costos de los cursos. Les dejo el link al CSN en la descripción del video. La página está traducida a la española. Otra posibilidad es tratar de conseguir una beca. Eso otra vez es un tema extenso en sí que no puedo cubrir en ese video, pero al menos les quiero dejar un link con una larga lista de diferentes becas que podían ser interesantes. La página es en sueco, pero con un poco de ayuda de Google me imagino que se puede entender. Ahora, digamos que te aceptaron para los estudios y algún tipo de financiamiento y que después de uno a dos años exitosamente terminaste el curso. Lamentablemente, el camino del grupo B aún no se acaba aquí, porque ahora toca conseguir un puesto para el llamado Almen Schenstjöring u AT. El AT no se debe confundir con los seis meses de prácticas del grupo A, ya que aquí se trata de prácticas mucho más extensas. De hecho, el AT es algo que actualmente casi todos los estudiantes suecos también tienen que pasar. En total son 18 meses a tiempo completo. Es posible trabajar menos que 100%, pero entonces el periodo se alarga. El contenido del AT se divide en tres bloques, nueve meses en un hospital, es decir, cirugía, medicina interna, pediatría, etc. Tres meses de psiquiatría y seis meses de medicina familiar. Lo bueno es que el AT se considera un puesto, entonces uno recibe un salario que lo hace posible vivir al menos al nivel que uno tiene durante el curso en la universidad. Lo malo es que los puestos de AT son muy buscados y puede salir bastante difícil de encontrar un puesto. Sobre todo, las personas que quieren quedarse en un lugar distinto a veces tienen que esperar varios años hasta obtener su puesto. Leí que ese problema particularmente afecta a gente del extranjero. Es posible trabajar como un llamado un leckere en un examen durante el tiempo de espera, pero obviamente el pago para esos puestos es muy limitado en comparación con un médico con título. Una vez terminado el AT, nada más falta un proceso burocrático para recibir su título de médico. Y con eso concluimos nuestro recorrido por los caminos misteriosos del Socialsturizen. Ahora, antes de terminar el video, quiero mencionar algunas alternativas a los caminos que acabamos de comentar. En vez de unirse al grupo 2 y hacer el llamado completera new building, también existe la posibilidad de entrar a la carrera de medicina convencional y al final presentar el examen de medicina de los estudiantes suecos. Ese camino es obligatorio para todos los estudiantes extranjeros que aún no alcanzaron a obtener el título médico en su país, pero también para los que lo tienen puede ser una opción. Un camino muy diferente, pero quizás conveniente para muchos latinos, sería no aplicar directamente para el sistema sueco, pero primero dirigirse a otro país europeo, en primer lugar España. Eso, primero, quizás no parece muy intuitivo si uno quiere trabajar en Suecia, pero el chiste es que una vez que uno logra homologar su título en España y después de trabajar durante tres años en el sistema de salud de ese país, el camino a Suecia es mucho menos complicado. En este caso, la Secretaría de Salud de Suecia te va a tratar como un extranjero con título de la Unión Europea, lo que significa que el único requisito que falta para poder obtener su título en Suecia es aprender el idioma. Obviamente, todo depende de las circunstancias de cada individuo, pero personalmente pienso que ese camino debe considerarse seriamente. ¿Qué tal si al final se muestra que es el más fácil de todos y quizás hasta el más rápido? Hay muchas fuentes online que explican el proceso de la homologación en España. El sistema de salud de España sin duda tiene mucho potencial para mejorar, y esto lamentablemente incluye los procesos burocráticos de la homologación, pero nada es perfecto, ¿verdad? Recomiendo que hacen su propia investigación del tema. Ahora, falta mencionar lo que falta en este video. Quizás se dieron cuenta, no hablé nada sobre las visas para poder vivir en Suecia. Otra vez, el asunto es complejo, y de ninguna forma soy experto para esos asuntos, y entonces lo van a tener que investigar en otros sitios. Para empezar, les dejo un link de la Secretaría de Inmigración en Suecia. La página existe en varios idiomas, pero recomiendo quedarse con la versión en inglés, ya que no todo parece traducido al español. Con eso quiero cerrar este video. Espero que las informaciones han sido útiles para ustedes, aunque siento que no toqué más que la superficie de todo este tema tan complicado, con sus diversas opciones, condiciones y desviaciones. En el raro caso, que aún no se cansaron del tema y les interesa una perspectiva un poco más científica, les puso unos links con estudios sobre médicos extranjeros en Suecia en la descripción del video. Eso es todo. Que tengan un bonito día y hasta la próxima. ¡Hei doa! ¡Hei doa! ¡Hei doa!